¡Salud América! ¡Salud Argentinos! ¡Salud Riojanos! ¡La Rioja vuelve a chatar! En un acto realizado en la Sala Espacio 73, se presentó oficialmente la Chaya 2018. Del 8 al 12 de febrero, el país disfrutará de la fiesta más importante de los riojanos, con los artistas más convocantes de Argentina y la provincia. Estamos muy contentos de llegar a este día a la presentación del Festival de la Chaya, que organiza el gobierno de la Rioja, y que llegamos a este día tan importante para la cultura y el turismo de la provincia de Rioja. Como es tradicional, lo vamos a hacer nuevamente en el autódromo. Se trabajó a full, probablemente con una grilla más importante este año que el año pasado. Un festival con características distintivas, muy diferentes a otros festivales en el resto del país. Han hecho que año a año se incremente la cantidad de personas que concurren. Así que la gente de turismo va a trabajar a full, con todos los servicios que se brindan en temporada. Gobierno de la provincia de la Rioja.